Televidentes, muy buenas noches. Según cifras que nos comparte la Secretaría de las Mujeres, este año van 9.179 atenciones por diferentes casos de violencia contra la mujer. Si hacemos la cuenta, tenemos hasta el momento 152 días del año. Eso quiere decir que en promedio se atienden 60 casos de violencia contra la mujer en la ciudad de Medellín. Las rutas de atención salvan vidas y este año se han atendido 9.179 casos de asesorías y remisiones por temas de violencia de género, lo que en efecto significa que se han podido salvar la vida de miles de mujeres expuestas a situaciones de violencia. Tenemos cuatro mecanismos de atención a las violencias basadas en género. Uno en nuestra línea 123, que es la línea de emergencia, donde las mujeres pueden llamar en el momento en que tengan cualquier tipo de violencia, a ellas las derivamos a las otras rutas o si tenemos que actuar inmediatamente, pues ahí estamos articuladas con policía, con la patrulla violeta, con todos los mecanismos que existen en la ciudad. En total, en las diferentes líneas de atención a situaciones de violencia de género, han atendido a 358 mujeres en lo que va de este año. Las mujeres siempre que dan algún tipo de violencia es importante que reciban el acompañamiento, que ellas sepan que no es que estén locas, ni que son histéricas, ni que están pues fuera de contexto, sino que sí es algo real que les está pasando. De los casos atendidos en Medellín durante este año, 52 mujeres han reportado ser víctimas de violencia sexual.